Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón, si espera a Jehová. María Riselda Castillo y su hija Pati Pukirre encuentran consuelo en la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Doña María Riselda enviudó hace años, pero eso no la detuvo y trabajó de sol a sol, para costear la educación de su hija y el mantenimiento de ambas. El trabajo mío era de hacer tortillas, yo me he calentado demasiado, quemándome, porque antes las tortillas no se hacían en planchas, así como ahora, sino que se usaba leña, en comal, hacía yo tortillas. Ella nunca se imaginó que una molestia en sus ojos le cambiaría la vida. Amanecí con el ojo bien rojo, pura sangre, y entonces fui a pasar consulta, y ahí hallaron algo que había en mí, que me dijeron que era como un tumor en mi ojo. Costear la operación para no perder su vista es inalcanzable para ella, por sus humildes ingresos económicos, pero su corazón y su fe le dicen lo contrario, que Dios moverá voluntades para que le ayuden. Le dije yo al señor, señor, ¿a dónde está el dios de Elías? Este, si yo te he clamado, porque mire de que me dijeron eso yo, pues, yo le decía a mi hija, no te angustiés, yo trataba la manera de darle ánimo, vea. En dicho examen salió lo que el doctor temía, él nos dijo, es una tumoración en la glándula lagrimal, no solo la tiene en el ojo izquierdo, la tiene en el ojo derecho también, con la única diferencia que en el ojo izquierdo ya está desarrollado. Amigos han creado una fanpage, unidos por la familia Pukirre, una manera de ayudar para recaudar fondos para la operación. Por todo nos piden mil quinientos. Mil quinientos dólares, con los cuales nosotros no contamos. Esto día con día te va creciendo, me dijo, y te va creciendo. Entonces, al final, pues, que dice que el ojo, esta misma cosa, me va a ir sacando el ojo. Ese tumor se manda a un estudio, a un laboratorio particular, para ver si es hacer una biopsia y saber si es benigno o maligno. Nosotros confiamos en nuestro señor que eso va a ser benigno. La Biblia dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Su contribución puede darle una segunda oportunidad para mejorar la calidad de vida de una madre que quiere seguir viendo con sus propios ojos los milagros que solo el Creador hace. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión.